¡Pablito! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Pablito! ¡Está en el baño! ¿Te escuchás? Sí, y te escuchabas mal porque estás en el baño, boludo. ¿Está en el baño de verdad, chicos? ¡No, dale! Lo que pasa es que siento que tengo mejor luz acá. Y no, la verdad que no. Se ve el extractor ahí arriba, Pablo. Lo que me favorece ir... ¡Ay, lo tenés! No, no, igual lo estoy haciendo. Chicos, no te hacen nada, no se preocupen. Tengo dudas de si no estabas así. ¿Está mal? A ver, ¿puedo ver tu baño? ¿Puedo ver tu baño? Este, hay dos. Este es el toalete. No tiene inodoro, nada. ¿Qué tenés ahí al lado? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Papel higiénico? ¿Qué es eso? ¿No tenés un lugar donde ponerlo, Pablo? No, ¿vos lo asuntos también? ¿De dónde querés que pongo papel higiénico? ¡Pero poné un estante, boludo! Andá al puerto de frutos y comprate uno de esos pesos de mimbre. O guardálo en el placar, pero ahí así. Chicos, paren. Pero aparte, ¿por qué tanto papel higiénico? Porque me agarró la locura que le agarró... Porque me agarró la locura que le agarró todos los boludos y compré un montón y no... Y ahora no sabés qué hacer. Pablo, ¿sabés qué es lo que más tengo ganas de esta cuarentena? Yo quiero ver la casa de Pablo. Ver tu casa, loco, lo que se pueda. Vale.